Bueno, señores, recientemente un estudio de Oxfam decía que la carretera de Samaná se han pagado ya prácticamente dos veces. Hemos superado el costo del pago de esta carretera. ¿Por qué? Porque hubo un contrato de concesión que todavía permanecerá por 20 años más y es increíble la cantidad de recursos que este pueblo va a tener que cederle a una empresa por la operación de esta carretera. Nadie entiende ese negocio. Es como que usted a alguien le construya algo y usted le diga, bueno, yo te pago aunque no pase gente, yo te pago aunque ese restaurante esté solo y te voy a pagar con mucho. Inexplicablemente. Es un caso que debió probablemente ser investigado, que no se hizo. El anterior ministro de Obras Públicas en un momento determinado dijo que este contrato iba a revisión, sin embargo, no se hizo tal revisión. Y todos los años es lo mismo. Cuando llegan las fechas cercanas al presupuesto nacional, otra vez vienen los gritos y los lamentos. Hoy queremos comprender un poco la historia de esta carretera, saber cómo lo ven desde Samaná. Y para eso nos acompaña en estudio un periodista, además abogado, que durante muchos años ha estado dando seguimiento a esta obra, las condiciones e ibas a las que se firmó este contrato, la visión de cómo lo ve esa comunidad que está muy preocupada en este momento. Delvis Santos, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días, Edith. Muchas gracias a nombre de Samaná por la oportunidad que nos brinda de decirle al país el gran sacrificio que está pasando, una de las zonas más pobres del nordeste, a pesar de la riqueza que genera. Bueno, cuéntanos las últimas informaciones sobre esta carretera. Sabemos que ahora se habla de un incremento en el costo de los peajes. Cuéntale a la gente. Imagínate que estamos frente a alguien que nunca ha ido a Samaná. Sí. ¿Le puedes explicar en qué consiste la obra, lo que se está cobrando y todos estos detalles? Bueno, tal como destacabas, a partir del 2006, cuando entró en vigencia, en operación, la autopista Santo Domingo-Samaná, que fue construida con el propósito de acercar Samaná hacia la capital, lo que era visto como una buena iniciativa. Sin embargo, hay un artículo que contempla una cláusula abusiva que establece que el Estado Dominicano se comprometerá a compensarle al Consorcio Domínico Colombiano Boulevard Turístico del Atlántico mediante la modalidad de peaje sombra, los vehículos que ellos contemplen que transitarán por acá y no transiten. Bien, ¿qué está haciendo la autopista Santo Domingo-Samaná y Boulevard Turístico del Atlántico desde que entró en operación? Ponen en vigencia el costo del peaje más costoso, más alto del país. Esto, naturalmente, impide el tránsito de personas de Santo Domingo hacia las terrenas, hacia Samaná y zonas aledañas, razón por la cual, entonces, mientras menos personas transitan, más dinero tiene que pagarle el pendejo Estado que asumió una modalidad que sólo en ese contrato de concesión de autovías en el país, de acuerdo a lo que hemos revisado, existe. Para este año 2020, el gobierno del presidente Danilo Medina, de manera sorpersiva, tiene contemplado en el presupuesto general del Estado pagarle 4.500 millones de pesos, lo que quintuplicaría el monto que invertiría el gobierno del presidente Medina en agua, las terrenas y Samaná por concepto de obras para beneficio social. ¿Qué estamos hablando? Que el peaje Sombra, para este año 2020, desde el Estado Dominicano, significa más el monto que el dinero que el gobierno del presidente Medina le va a entregar a la zona por concepto de obras. Es decir, esta empresa se lleva más que todas las comunidades juntas. Efectivamente. Para que tengan una idea. El costo de la autopista del Nordeste, que es la autopista del Nordeste, Juan XXIII, y del Boulevard Turístico del Atlántico, fue de unos 305 millones de dólares, o su equivalente en pesos, que serían 11.000 millones a la tasa cambiaria de la época. Entre los años 2012 y 2019, el subsidio por el peaje Sombra ha llegado a 21.000 millones, lo que representa 457 millones de dólares. Es decir, la carretera costó 305 millones de dólares. El Estado ya ha pagado, como peaje Sombra, 457 millones de dólares. Efectivamente. Ha pagado más de 100 millones, por encima. Sin embargo, todavía está concesionada hasta 20 años más. Sí, de acuerdo. Hemos podido revisar para este año ya, el Estado Dominicano, de manera sorpresiva, va a duplicar el monto que ellos invirtieron, que en pesos ascendía a unos 11.000 y tantos millones de pesos. Para este año, el gobierno del presidente Danilo Medina superaría... Ya se duplica. O sea, la carretera la hemos pagado dos veces. Dos veces. Esto, aparte del dinero que habrán recuperado, por concepto del peaje físico, que pagamos permanentemente para transitar de Santo Domingo hacia Samaná, 106 kilómetros, que dicho sea de paso, es el peaje más costoso de la República Dominicana. Y no es la mejor carretera, porque la carretera de Samaná incluso es una carretera de riesgo, es una carreterita que han tenido que reparar tramos. ¿Cuál ha sido la experiencia como carretera para ustedes que vienen desde Samaná hasta Santo Domingo? Bueno, algunos transportistas la han bautizado como la autopista de la muerte. Y es muy lamentable, porque de acuerdo a un informe que realizó la DGZ, ha comprobado que es esta, la vía de la República Dominicana, en la que lamentablemente, en el más corto periodo de tiempo, han ocurrido la mayor cantidad de accidentes. O sea, es la autopista del país donde en un X periodo de tiempo hemos tenido la mayor cantidad de accidentes, según informe de la DGZ. Y a nosotros, esto no nos significa sorpresa, muy a menudo un autobús que chocó y murieron 14 personas, otro autobús que hace poco se deslizó y murió un joven, cada cierto tiempo fallece gente por accidentes de tránsito. ¿Se ha hecho un estudio de por qué ocurren con tanta frecuencia estos accidentes? Los expertos consideran que tiene una cantidad determinada de puntos ciegos. O sea, al ser una autovía de solo dos carriles, los vehículos se encuentran de frente y lamentablemente chocan. Distinto a lo que ocurre con autovías como, por ejemplo, la Autovía del Coral, que tú transitas y no te encuentras nunca con un vehículo de frente, porque... Está dividido, tiene espacio, tiene dos, cuatro carriles... Efectivamente. En este caso... Esto es una carretera, porque eso se llama autovía, esto es una carretera, un camino, una carretera que se divide en dos, solo lo divide la raya, lo vas a encontrar con muchas curvas. Sin embargo, el contrato contempla que no sería de dos carriles, sino de cuatro, que sería iluminada en alguna parte, que se haría con la mayor calidad posible a los fines de eficientizar el servicio hacia Samaná, que antes había que dar una vuelta por Cotuí. Pero entonces, si tú dices, el contrato, lo leíste, esa parte, son cuatro carriles... Contempla, sí. Entonces, si es así, ¿ellos incumplieron el contrato o qué pasó ahí? No, lo han incumplido de mil maneras. El contrato lo han incumplido ellos inclusive al utilizar terrenos de personas de los alrededores y no le han pagado a una gran parte. Han incumplido el contrato en un sinnúmero de acápites en los que el Estado Dominicano se vería en la obligación, si estuviera respondiendo a los intereses colectivos, de suspenderlos sin más allá ni más acá. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no se ve desde el Estado Dominicano ninguna voluntad al respecto y es muy peligroso. Yo quisiera una pregunta de saber quiénes fueron los que firmaron. Vamos a ir a la pausa cuando se congrecemos, vamos a tratar quiénes fueron los ministros responsables de este contrato. Porque es un contrato a todas luces inexplicables. Que ustedes sepan que este país, los contribuyentes dominicanos, hemos pagado ya esa carretera y sin embargo tenemos 20 años más que seguir pagándole sin que eso signifique nada a cambio para este país. Es una cosa increíble y que es mucho más dinero que el que reciben todas las comunidades juntas que están en el nordeste. Así que regreso de una vez volvemos con el peaje sombra.